Bueno, pues muchas gracias a los medios por venir a cubrir esta noticia. Es un placer comunicaros los Reyes Magos para el próximo año, para la próxima cabalgata. Tenemos aquí a nuestro amigo Juan, a Cristóbal y a Pedro, los próximos Reyes Magos de la Cabalgata de Reyes 2024. Y como decía, pues bueno, es un gran placer anunciar a estos vecinos de nuestro pueblo, estos empresarios que por suerte, pues desde que les comunicamos nuestra intención de contar con ellos, pues nos dieron su cirro tundo y la verdad que estamos encantados de poder contar con ellos para estos meses de trabajo que les esperan, que ellos lo saben, que van a hacer unos meses duros, pero también con mucha ilusión, con muchas ganas de que lo afronten y decirles que aquí nos van a tener, tanto a la delegación de fiesta como a la corporación entera, a todos mis compañeros de las distintas delegaciones, para todo lo que necesiten, para que tengan nuestro apoyo y trabajar con ellos codo a codo para que esto salga lo mejor posible. No me quiero olvidar también de nuestro alcalde, que en todo momento ha estado también apoyando pues desde el primer momento que le dije la idea que tenía y demás. Él también pues me comentó su idea y hemos llegado a un consenso. Así que bueno, aquí tenemos a estos tres magníficos reyes. Yo a continuación os voy a dejar la palabra a Cristóbal, al rey Gaspar. Y nada, pues agradeceros una vez más a los medios que hayáis estado aquí y a la gente pedirle que le deis mucho cariño en estos meses, que van a hacer muchos actos, que acudáis a los actos que realicen para recaudar fondos y bueno, que colaboréis en la medida de lo posible. Muchas gracias. Buenas, buenos días. Nada, que estamos muy orgullosos los tres por habernos elegido, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que nada, que intentaremos repartir felicidad e ilusión para todos los niños del pueblo y de Arco de la Frontera. Y nada, que ayudéis mucho en lo que podáis. Es decir, que los empresarios del pueblo se vuelquen, que nosotros vamos a intentar vuelcarnos con las fiestas y con las cosas que hagamos para intentar recaudar. Intentaremos ser buenos. Y no se nos va a olvidar, vamos a ir a por todo el mundo. Y después intentaremos repartirlo a todos, que no se nos quede nada en el tintero. Que gracias por adelantado a todos los que nos puedan ayudar y que esperamos vuestra ayuda. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta convocatoria. Y hoy felicitaros y dar la gracia a los tres rayos magos que vayáis a formar la cabalgata de Arco, que son los reyes de Arco de la Frontera. Los de verdad son los auténticos. ¿Qué decirte a los niños que nos estén escuchando? Yo veré cuando vean mi nieta. Me gustaría eso. Pues daros la gracia porque la verdad es que es una responsabilidad extra. Cogéis aparte de vuestro trabajo, pero vais a hacer el disfrute y el deleite de todos los niños de Arco de la Frontera a buen recaudo. En este caso son tres personas de Arco, tres personas muy trabajadoras, tres personas emprendedoras, y además son buena gente. Entonces tienen los mejores componentes que tienen que tener para encarnar a la figura de reyes magos de Arco de la Frontera. De verdad, el agradecimiento de la corporación, de vuestro alcalde, de este equipo de gobierno, porque no es una tarea sencilla, pero que sepáis, como decía el delegado, que aquí vamos a estar al ayuntamiento trabajando codo con codo con ustedes. Y estoy convencido de que nuestro pueblo también se va a volcar por tener una cabalgata extraordinaria y os echarán muchos cables. Invitar a nuestros vecinos a que participen en todas las actividades que puedan que organizen los reyes magos. Porque estoy convencido de que van a hacer una agenda desde aquí hasta el último día, pues cargada de actos, de actividades, además de las que ya se hacen todos los años. Imagino que tendréis vuestra propia idea de lo que queréis hacer para recaudar fondos. Invitar a nuestros vecinos que colaboren en la vida de sus posibilidades. Evidentemente, porque al final después la cabalgata de Reyes es la cabalgata de todos y sobre todo de todos los niños, de todas las niñas de nuestro pueblo. Y eso es lo más importante. Así que tenéis una gran responsabilidad. Pero también estoy convencido de que vamos a tener una gran suerte como ustedes como Reyes Magos. Lo dicho, la mano tendía. Muchísima suerte y que disfrutéis de esta experiencia que yo creo que...